Para conversar sobre lo que ocurrirá mañana en el Pleno del Congreso, nos encontramos esta noche con el congresista de Acción Popular, Ilich López. Gracias, congresista López, por acompañarnos esta noche en la edición central. ¿La bancada de Acción Popular va a votar en bloque a favor de la moción de interpelación? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todo el país por intermedio de esta señal. En Acción Popular nosotros hemos definido una metodología siempre en las votaciones. Nosotros tenemos un día antes de los plenos una reunión de bancada en los cuales por mayoría de la bancada siempre se vota en bloque. Salvo algunas raras excepciones que seguro se darán, van a ser por la libertad de conciencia en temas específicos. ¿Y mañana cómo será la votación? Bueno, nosotros consideramos que en democracia lo que es importante es siempre escuchar a todas las partes. Y en ese sentido yo no le veo nada de malo a esta moción de interpelación. Que mañana, por cierto, solo se va a ver si se admite a debate o no. Así es. Desde nuestro punto de vista consideramos que se tiene que admitir a debate porque hay dudas razonables de los congresistas que tienen que ser absueltas. Esperemos por el bien del gobierno, por el bien de la gestión del gobierno que encabece el presidente Castillo, que se absuelvan estas dudas. Ese tema, en realidad, congresista, está en la cancha del Congreso. Y ustedes, como Acción Popular y también Alianza Pada del Progreso, siempre en entrevistas que he tenido acá a varios congresistas de las dos bancadas, nos han dicho que no le dieron un cheque en blanco con el tema de la cuestión de confianza, ¿no es cierto? Y el ministro Maraví, congresista, tiene graves acusaciones. Por ejemplo, el periodista Ángel Paez, que es el jefe de la unidad de investigación del diario La República, ha publicado precisamente esta información. En 1980, Iber Maraví dirigió a varios senderistas en Huamanga, entre ellos a Orestes Urriola González, quien en 1992 participó en la masacre de la calle Tarata. Urriola purga en estos momentos cadena perpetua. Y el señor Maraví es ministro de trabajo, congresista. Y vea lo que dice esta nota, precisamente, de Ángel Paez. Los terroristas previamente se reunieron en el domicilio de Iber Maraví Olarte, ubicado en la esquina de los girones Libertad y Callao, y donde este, y Urriola González, que es el terrorista que cumple cadena perpetua, dictaron una clase a los demás participantes sobre preparación y manipulación de explosivos. ¿No le parecen esta investigación seria y que amerita que el ministro Maraví no esté en el gabinete? Por supuesto que sí, las denuncias son graves, pero nosotros tenemos que respetar el procedimiento. Porque somos congresistas, que hacemos leyes, se supone que lo que debemos hacer primero es respetar los reglamentos y el reglamento del Congreso. Pero se ha conversado sobre todas estas investigaciones y las vinculaciones que tiene el ministro Maraví, que son bastante serias. Hay dentro de la bancada las posiciones, primero, de respetar el debido proceso. Y el debido proceso es lo que vamos a hacer mañana. Acción Popular va a votar a favor de que se admita a debate esta moción de interpelación. Luego viene la interpelación. Tenemos que ser democráticos y escuchar a la contraparte. Así tengamos estos... ¿No se ha conversado acerca de la censura? Todavía no, todavía no. Hay posiciones ya adelantadas como la del correligionario de Arriola. Particularmente, también yo considero que el presidente debe tener mucho cuidado, pues son ministros de Estado, son los que van a llevar las líneas de gobierno. Pero el presidente ayer, hace un par de días, ha dicho que mientras que no tengan una sentencia por terrorismo, él no va a alejar a nadie. Bueno, esa es decisión del presidente. Por eso, pues ha leído que ustedes como congresistas tienen ahí en su cancha la decisión. Nosotros vamos a hacer el procedimiento. Mañana votamos a favor de que se admita a debate. La próxima semana se hace y de acuerdo a eso vamos a votar la censura o no. En ese sentido, tenemos que ser escrupulosos porque, primero, no hay tiempo ya en el Perú. La gente no está pensando con todo este problema económico, con el alza del dólar, no está pensando solamente en este tema, sino también en cómo podemos destrabar la economía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el procedimiento y también trabajar para que haya estabilidad en el país. Y consideramos que con estas medidas de la interpelación que mañana se va a ver, se da estabilidad también y tranquilidad al país para que vea que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que hacer su trabajo. Y que nos demuestren también la bancada de AP y de APP que no se le dio al Gabinete Bellido un cheque en blanco. Por supuesto que sí. Sí, nosotros votamos a favor de la confianza. ¿Por qué? Porque el lema de trabajo, como el presidente Belagunde en algún momento diseñó, es trabajar y dejar trabajar. ¿Cómo vemos que trabajan o no? Dejándolos trabajar por lo menos un tiempo y ya se vienen estos temas que nos tendrán que responder. Y nosotros, de acuerdo al reglamento, repito, tenemos que definir si interpelamos o no. ¿Por qué Acción Popular ayer en la Comisión de Constitución se abstuvo? Los dos congresistas votaron en abstención con este dictamen exprés en contra de la reforma política. Lo que sucede respecto al tema de la abstención, y lo mencionaron el día de hoy, por ejemplo, hay temas que ya hemos debatido en la bancada que no se puede votar a favor de estas contrarreformas. Así es. Bueno, lastimosamente hay grupos, partidos políticos... ¿Por qué no votaron en contra? Yo les diría grupos... ¿Por qué no votaron en contra? Bueno, no han mencionado ese tema los correligionarios, pero yo les voy a decir mi opinión. Yo creo que no son partidos políticos, son grupos. Lastimosamente, esta reforma lo que hace es que ellos no van a poder llegar a las elecciones del 2022, porque no están organizados, son vientres de alquiler, como se ha visto en las últimas elecciones, y nosotros particularmente, y yo particularmente en este tema, voy a defender la reforma política. Y ese tema de la reforma política, que es tan importante, ¿no se ha hablado, por ejemplo, en la reunión de bancada que han tenido el día de hoy? Por eso, hemos hablado de lo siguiente, nosotros vamos a hacer respetar la reforma política, porque consideramos que, mire, ¿qué ha pasado en lo que nos ha dejado Fujimori con el golpe del 92? Los partidos políticos, debilitar los partidos políticos es debilitar la democracia. Si es que no hay doctrina, no hay el estudio de la filosofía dentro de estos procesos... El tema es fortalecer, es decir, los partidos políticos que hay hoy hay que fortalecerlos. No se puede avanzar en el tema democrático, porque cada vez viene cada improvisado al Congreso, a los gobiernos regionales. Yo estuve ayer en una protesta en Jauja, porque improvisados del gobierno regional en Junín no han sabido manejar un conflicto, un tema de contratos como se da dentro de la vida, y se les quiere dar ese beneficio a los movimientos regionales, por ejemplo, con esta contrarreforma, yo creo que no es dable. Hay que fortalecer los partidos políticos. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que Acción Popular está a favor de fortalecer los partidos políticos, es decir, está en contra de retroceder en lo que se ha hecho hasta el momento. Vamos a no solamente a votar, sino vamos a defender la posición de la reforma política. Vamos a ver, congresista, una información lamentable. Por cierto, acompáñennos a ver esta nota. El exfiscal supremo, Abelino Guillén, fue agredido verbalmente por un grupo de personas cuando salía de un supermercado. Vamos a ver estas imágenes. Así es, así es, maricón. Así es. Que todo el mundo me reconozca. Así es. Toda la vida acabaste el Fujimori. Ahora está ascendiendo el palacio. Así es. ¿Ah? ¿Qué tienes que decir, hijo? No tendría que poder caminar. Anda a llorar, al lugar de la memoria. Que a vos, de mí. Un grupo de iracundos ciudadanos atacó al exfiscal supremo, Abelino Guillén, cuando salía de un supermercado, al que suele acudir en San Borja, ofendiéndolo y gritándole todo tipo de improperios. Así es, maricón. ¡Cenderista cagón! Así es. Que todo el mundo me reconozca. Así es. Toda la vida acabaste el Fujimori. En el video difundido en redes sociales, se aprecia que el exfiscal supremo se retiraba del lugar tranquilamente, cuando un hombre visiblemente ofuscado le sigue los pasos y lo increpa. El exmiembro del equipo técnico de Perú Libre no cae en provocaciones y sigue su camino. Está ascendido el palacio. Así es. ¿Ah? ¿Qué tienes que decir, hijo? No tendría que poder caminar. Anda a llorar, al lugar de la memoria. ¡Cabón de mí! Agresiones verbales e incluso físicas, que políticos y autoridades han recibido por parte de irascibles ciudadanos, sin importarles las consecuencias. Pero, ¿a qué se debería este comportamiento cada día más violento? Este también es un fenómeno como de violencia de masas, ¿no? Donde uno asume el liderazgo y los otros lo siguen de alguna forma porque están también con ese condicionamiento de esta cólera contenida y buscan alguna forma de desahogar, de desfogar esa cólera guardada. Y generalmente, cuando se va dando un discurso de odio, un discurso de rechazo en una sociedad, esto prende como muy rápido, ¿no? Esta creciente violencia quedó reflejada el pasado 9 de noviembre, cuando el ex congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, recibió un puñetazo por parte de un joven cuando declaraba a la prensa, tras aprobarse la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. El ex parlamentario fujimorista Carlos Tubino también fue agredido por enardecidos ciudadanos que le lanzaron un cono de tránsito en la cabeza en el año 2019, cuando intentaba ingresar al Congreso. Hay un clima en donde parece ser legítimo agredir verbalmente a las personas, sin ningún tipo de responsabilidad, y al parecer hay una creencia de que existe algo así como un derecho a insultar, lo cual desde luego a veces se refuerza con mensajes de forma y de fondo que se transmiten a los medios. El expresidente interino Manuel Merino de Lama también fue víctima de estos desbordes de violencia, tras asumir el cargo como mandatario. Las residencias del jefe de la OMP, Piero Corbetto, y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, fueron asediadas en los exteriores por simpatizantes de la candidata Keiko Fujimori. Y que se confunde con la libertad de expresión, que tenemos todos, tenemos el derecho, sí, de expresar nuestras ideas, de señalar cuáles son nuestros pareceres sobre una autoridad, por ejemplo, pero siempre con respeto, siempre con la mesura que corresponde. Periodistas también se han convertido en blanco de la furia de grupos radicales de ultraderecha. Por ejemplo, en las últimas horas, Jaime Chincha ha sido amenazado por simpatizantes de la resistencia por informar sobre la intención de radicalizar sus violentas protestas. Nuestra solidaridad desde aquí al doctor Abelino Guillén. Hace poco estuvimos aquí conversando con él en la edición central. Unos actos violentos totalmente repudiables, congresista López, porque uno puede discrepar, pero no llevar esas diferencias, esas discrepancias a los insultos, a la violencia verbal y física. Mire, este no es un tema aislado, este es un tema que tiene un contexto bastante grande y es justamente lo que decía el filósofo Platón, el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernados por los peores hombres. Entonces, con la debilitación de los partidos políticos, con la no participación de las personas, de los jóvenes, de todos los actores de la sociedad en política, en debates, en situaciones donde debe generarse esto, ¿no? Democracia es lo que viene en este tema. Y el otro tema, por un lado, paralización del país con algunos nombramientos o con algunas posiciones retrógradas que no han funcionado en el mundo, me refiero a, por ejemplo, lo que plantea el señor Serrón, y por otro lado, polarización, que es lastimosamente que dentro del Congreso se van viendo estos dos y lo que nosotros desde Acción Popular queremos hacer es poner un punto medio, que se quite la polarización, la paralización y nosotros trabajar por lo fundamental. Por ejemplo, necesitamos ver, y dentro de la Comisión de Economía donde yo participo, vamos a ver cómo hacer competir a las cajas con los bancos grandes para que los intereses puedan bajar, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Vamos a ver cómo en la agricultura tenemos que hacer este gran pacto por el agua para garantizar los recursos hídricos del Perú. Hablando del agua, por ejemplo, ¿no se ha llamado a la Comisión al Ministro de Agricultura y Saneamiento para ver el tema de lo que está sucediendo en San Juan de Lurigancho? Sí, se ha llamado. ¿Ese control político? Han llamado, han estado el día de ayer con el ministro, justo el presidente de la Comisión de Vivienda, es militante del partido, el correligionario Darwin Espinosa, y lo que se tiene que hacer son los grupos de trabajo, el control político, para juntos solucionar estos grandes problemas que se vienen. Y respecto al tema del recurso hídrico, y permítame terminar con esto, es importante, en el 2026 no vamos a tener agua, y el agua se está perdiendo por tosión, la agricultura en el Perú está deteriorada, en el Valle del Mantaro, de donde yo vengo, se sigue sembrando con las lluvias, y eso es a lo que el presidente Fernando Belagunde le decía, la despensa del Perú, que es el Valle del Mantaro, y la selva central, no tienen estos proyectos de gran irrigación que se tienen en el norte y en el sur. Hay temas pendientes, hay muchos temas pendientes, y esperemos de los congresistas y del Congreso los resultados esperados. Gracias al congresista López por acompañarnos esta noche en la edición central.